¡Gosaloboxi! Este es mi espectador El tiempo que me escucha Me celebra mis canciones No importa que piense así Vamos despechados por mi cuerpo Ahí está el pecho ¿Cómo dice? Ahí yo diría para ella Ella vivía para mí Todo lo mío era de ella Y lo de ella para mí Pero una noche salió Prometiéndome volver Y hasta hoy yo hijo ¿Por qué me dejara? ¿Por qué no volvió? Aún yo tengo guardado Lo que le perteneció A un conservo yo intacto Todo igual tal como quedó Hasta el dedo de suante Ella se olvidó cuando partió Aún me está señalando La puerta del cuarto Por donde salió ¡Vamos! ¡Eso golpín! ¡Puro sabor! Golpín y cacao O cacao y golpín El miltinho y el miltinho ¡Ja, ja, ja, ja Y lejosik, amigo ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Oye, los alas, que a Leo, quince a caí, ¿por qué? ¡Se la comiste, golpi! ¡Se la comiste, golpi! ¡Se la comiste, golpi! ¡No, dime! Aún yo tengo guardado lo que le perteneció Aún conservo yo impacto todo igual al como quedó Hasta el dedo del guante que ya se olvidó cuando partió Aún me está señalando la puerta del cuarto por donde salió ¡Se la comiste, golpi! ¡Chao! ¡Chao!